La conductora Atala Sarmiento sorprendió en Twitter con una fotografía que publicó junto a Andrea Legarreta. No se trata de una imagen reciente, pero la fotografía causó polémica por la historia que existe entre ambas. Legarreta dijo hace tiempo que no le había gustado la manera en que Atala se refirió a su familia al dar una nota en Ventaneando. Aunque Legarreta comentó hace meses que los problemas habían quedado atrás, el pasado abril, cuando Atala acudió como invitada al programa Hoy, ni Legarreta ni Galilea Montijo estuvieron presentes. Daniel Bisogno aseguró que Legarreta y Montijo se salieron del foro, molestas, y le advirtieron a un ejecutivo de Televisa que no regresarían mientras Atala estuviera allí. Tras la publicación de la foto con Legarreta, Atala recibió comentarios acerca de lo que pasó en Hoy. Más noticias en MSN 2.10 famosos que criticaron sin piedad a Kim Kardashian, Galería de People. ¡Suscríbete al canal!